y continuamos con esta maravillosa entrevista de laura reyes aquí en mujeres 4x4 ahora laura quiero que me comentes cómo conoces a proseín cómo llegas hasta proseín bueno marian este en este momento en ese momento profesional de mi vida que te comentaba que me independice ya yo no no dependía de otro jefe de alguien que me mandara sino que todo dependía de mí sabe los proyectos tenía yo que coordinar las compras los obreros todo el trabajo lo tenía que coordinar yo y bueno para nadie es un secreto que proseín ha sido un una tienda que nos ha acompañado durante mucho tiempo sabes durante toda la vida entonces mi primera mi primera opción fue ir a proseín y fue una experiencia súper súper agradable porque resulta que yo comencé en la tienda proseín de las mercedes donde me atendían como una reina cada vez que yo llegaba a proseín me atendían señora laura le tenemos a esta señora laura siempre me tuve una atención extraordinaria y iba la de proseín porque las obras que atendía quedaban cerca pero resultó que en un momento determinado me cambié a la tienda de boleíta por la cercanía de las obras y la experiencia allí de verdad fue un plus o sea la experiencia era que yo llegaba a mí me daba pena porque yo sentía que me atendían como si yo fuera parte de su equipo me hicieron sentir parte de ellos y siempre me ofrecían y si yo estaba apurada y llamaba por teléfono me atendían y me daban los mejores servicios me incluyeron muchas veces en actividades que ellos hacen para los arquitectos para los ingenieros y eso me hizo sentir muy cómoda de verdad yo creo que son es uno de los proveedores con los que yo cuento con los ojos cerrados porque han resuelto siempre muchas cosas sin sin importar tiempos tratando siempre de colaborar en la en la profesión que nosotros manejamos el tiempo es oro entonces siempre andas como apurado el cliente siempre quiere que todo esté listo y proseín ha sido de verdad una mano amiga para que mi carrera haya ido en el tiempo que el cliente quiere ok bueno fíjate que ellos te seleccionaron como una de sus mujeres 4x4 así de verdad se los agradezco bueno ahora la pregunta que le hacemos aquí a todas las mujeres a ver cuál consideras tú que ha sido tu prueba 4x4 de vida bueno mira yo creo que más que una prueba ha sido un cambio en mi vida pues yo me casé muy joven me casé a los 23 años y si yo volteo y veo todo lo que ha pasado en mi vida definitivamente ahí estuvo el cambio mi vida matrimonial ha sido para mí pues lo que me ha hecho ir adelante sea mi matrimonio ha sido el motor mi vida familiar ha sido lo que ha cambiado ese arquitecto jovencita ese arquitecto recién graduada con muchas ganas ese arquitecto ha crecido gracias al matrimonio a mi esposo que bueno que que ha sido mi gran pilar y a mi familia o sea definitivamente no ha sido una prueba ha sido mi cambio o sea yo creo que mi vida tiene un antes de casarme y un después de casarme y la verdad le doy gracias a dios porque ha sido una familia bendecida hemos tenido una familia llena de amor y definitivamente creo que es algo que que trabajo para mantener y le doy gracias a dios y confío en que en que así va a seguir siendo que vamos a ser felices por muchos años más amén que así sea claro que sí qué consejo le puedes dar a todas las mujeres que te están viendo en este momento y al público en general para salir adelante para que sigan emprendiendo para que sigan creyendo en venezuela y para que sigan aquí en este país mira saliendo adelante para mí definitivamente la confianza la confianza en que todo va a estar bien la confianza para mí en dios ha sido lo que me ha llevado de la mano a seguir adelante a seguir pensando que siempre va a haber algo mejor definitivamente yo cuando me di cuenta que dios está contigo que dios te lleva de la mano y que no importa que hoy sea un día gris que hoy esté lloviendo que tú sientas que todo se va a caer si confías en dios todo va a estar bien así mismo es me encanta ese consejo porque yo soy de las que piensa de la misma manera no hay mejor amigo en la vida que dios para que nos cuide y nos ayuden todos nuestros proyectos y nos cuida nuestra familia y nos bendiga por siempre definitivamente es el arquitecto exacto el mejor de nuestros sueños exactamente bueno mira y realmente contestaste todas las preguntas este ustedes creen que ella se merece entonces el regalo de sí bueno aquí tenemos un regalito que te queremos dar de verdad por haber participado en este programa muchísimas gracias por haber venido y buenos señores recuerden lo que siempre les digo que todo en esta vida se trata de tener una buena actitud en la mañana y agradecimiento a dios por la noche mujeres 4x4 mujeres de éxito mil bendiciones mujeres de éxito mil bendiciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.